No tenemos cama suficiente. Sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos.